Estamos de vuelta en Panorama, la fascinación por los zombies, estos personajes de ficción que recrean a los muertos vivientes a través de películas y exitosas series de televisión ha alcanzado niveles inimaginables en Lima, una verdadera fiebre mundial que llegó como tenía que ocurrir tarde o temprano al Perú formando parte ahora de nuestra nueva subcultura, Cristian Bayron y Juan Carlos Sánchez con un singular atemorizante pero a la vez divertido reportaje, vamos con la nota La fiebre de los zombies ya llegó a la capital del Perú No tienes que ser una persona perturbada para que te gusten los muertos Solo nos vestimos, interpretamos y nos divertimos y asustamos a la gente, claro La primera impresión que tengo es, ay, qué miedo, piensan cosas malas de mí Eres un buen chico Trato de serlo Panorama fue testigo que tanto adultos, jóvenes y hasta niños salieron de sus tumbas para sumarse a esta tendencia mundial por querer ser, ya sea por diversión o convicción, unos muertos vivientes a la peruana Ni me di tus ojos rojos Posesión, posesión, posesión Desde niña me gustaron las películas de terror, entonces siempre soñé que en algún momento podría, no sé, caracterizarme como mi personaje favorito de terror ¿Qué dicen tus padres? Bueno, mis padres me apoyan en todo Y bueno, es ser como un jovisano Estoy como un zombi escolar ¿A su colegio le permite...? Como que recién se están acostumbrando a la idea de que es el único en su salón que le gusta caracterizar personajes Todo de terror La gente consuma zombis, pero... Varga Perú ¿Tienes danza? La idea de los muertos vivientes existen desde que el ser humano detuvo miedo a la muerte Desde la aparición del cine con Drácula, chupando sangre por doquier Quizá el zombi más famoso y fashion del celuloide Hasta en la actualidad, con series de televisión norteamericanas de alta sintonía Como The Walking Dead, donde unos sobrevivientes buscan salvar sus vidas de una tierra tomada por zombis Su esperpenta imagen putrefacta y seres con ansias de comerse a la gente viva Llegó a nuestro país a un grupo de jóvenes quienes gustan de compartir esta, por momentos, perturbante afición En un centro comercial de la avenida Wilson En una ciudad que de día alberga jóvenes como Jonathan, quien es administrador de juegos de video Adriana, una joven estudiante de instituto Y a Paul, un destacado psicólogo clínico Sí, el tema de los zombis se está pegando bastante entre los jóvenes ¿Y un zombi peruano se puede alimentar de cerebros peruanos? Se cae con hambre ¿Y me ha sentido enamorado que le haya gustado esto? Sí, sí, todos enamorados, pero no, todos no les han gustado lo que hago Te gustan así como eres, pero ya cuando te vistes de zombi, como que se van No exactamente Dime que le vas a comer el cerebro Seguramente Pero lo que se busca es crear esa sensación de emoción Es lo que buscamos Es algo interesante por la forma en que la gente también se fascina al verte caracterizado Y ves ese apego, en vez de ese rechazo, ese interés, ¿no? De la foto, ¿no? Entonces ves que hay esa ambivalencia, ¿no? Le temo la muerte, pero quiero una foto con el podrido Vamos, ¿no? Pero cuando cae la noche, nuestra amada Lima se pone en bandeja para ser devorada Por aquellos que deciden transformarse por momentos en los seres que reinan sus pesadillas Los dueños de sus miedos más profundos Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje estás! Estaba subiendo Bueno, el papel de un loco Creo que es una parte de mí hecha zombie, nada más ¿Y el amigo psicólogo? ¿Usted de qué está? Jason, de Viernas 13, de la franquicia Es el asesino serial mi favorito Tiene todo lo que me gusta Y además las películas también son geniales La artífice de estos rostros carcomidos Es esta maquilladora de reinas y señoras para matrimonios Pero que de niña soñaba con ser parte de esta antítesis de una sociedad Que cuando quiere, recuerda que es en mayoría católica La creativa de este make-up, de este maquillaje de infarto es Victoria Hidalgo que la encontramos aquí trabajando Y que es creadora de varios de estos zombies Victoria Victoria, ¿y los insumos? ¿Dónde lo consiguen? Bueno, los insumos son fáciles de conseguir porque eso de eso son pintura de caritas pintadas Es lavable, es soluble el agua y es muy, muy fácil de conseguir Lo puedes conseguir, por ejemplo, en Mercado Central ¿Y látex? Látex también, látex también lo puedes conseguir ahí Este es papel higiénico, por ejemplo Es tratado porque le he echado látex, le he puesto pintura, le he puesto un poco de sangre Sangre artificial, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, acá Que no es más que caramelo ¿Caramelo de las manzanas? Sí, puedes probarlo, sí, guiso Prábalo Es dulce, súper dulce RH negativo, grupo Pero es buena sangre Sí, sí, sí Bueno, eso utilizamos porque es comestible Como está muy cerca de la boca, es mucho mejor también para la gente Más que creatividad, ¿qué otra cosa? Sí, es más creatividad que otra cosa No espera a que sea Halloween en octubre Para dar rienda suelta a su imaginación En cuanto a poner mostra a la gente se trata Y es que esta tierna mujer y sus colegas de susto Tienen algo en común Una infancia marcada por las películas de terror En realidad, desde niña me gustaron las películas de terror Las clásicas, Freddy Krueger, Jason Todas esas películas siempre me gustaron Entonces siempre soñé que en algún momento podría, no sé Caracterizarme como mi personaje favorito de terror Encontrar a más gente que le gusta lo mismo que a ti es genial No se siente excluido, pero se divierte en grupo ¿Desde cuándo te gusta esta afición por los zombies, por el tema del terror? Bien, creo que desde niño Cuando era niño, mi papá me mostraba las películas de terror Que en esos tiempos eran de bajo presupuesto Pero igual daba miedo El rezo de los muertos vivientes Yo era muy pequeño y mi padre me hacía ver La noche de los muertos vivientes A él le gustaba mucho explicarme Que esa era ficción Y cómo se podía maquillar Y entonces como que le perdí el miedo Pero le agarré mucho interés A esta ficción ¿Por qué necesariamente un muerto viviente? Creo yo que el miedo a la muerte Es el miedo más fuerte e intrínseco que tiene el ser humano Fascina mucho la muerte Es un tema cultural Que lo convertimos en entretenimiento La muerte está dentro de nuestra sociedad Dentro de nosotros Luego de encontrarse en este centro comercial Y compartir datos nuevos de sus asesinos y muertos favoritos Pasan a una especie de feria A deleitarse con lo nuevo En este macabro género ¿Qué cosas tenemos acá amigo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Acá tenemos por ejemplo los cerebros Que se pueden caracterizar las personas Eso día de acá se lo pone Entonces es una venda Y con un poco de maquillaje ya puede ser Tiene el cerebro expuesto Ya tengo el cerebro expuesto Acá se vean las ideas Claro se me ven todas las ideas acá Lo que estamos vendiendo son historietas peruanas Que son de temática de terror ¿Historietas peruanas? Ajá Sí Estas son la eutanasia Que son historietas de terror Estas son temáticas ¿Cuándo está tu brazo? Alex Bueno el brazo no está a la venta Pero nosotros los hacemos O sea todo lo que ve acá Nosotros mismos los hacemos Bueno Nos especializamos también en los zombies También lloran Que son historietas de Los zombies también lloran Acá están las historietas Pero son vistas de los zombies No de los humanos Y tenemos como personaje también Un perrito peruano con su amo Que es una cabeza zombie El perrito peruano Se está llevando una cabeza de zombie Es de su amo Que lo protege Y que digamos que es fiel Hasta después del muerto Bueno y como puede ver también tenemos Nuestro gatito zombie Que se le sale en la cabeza ¿Qué pasó? Un gato zombie En la sección postres tenemos cupcakes temáticos Por ejemplo tenemos un cupcake De un pie Roto Con su gusano ¿No? En plena etapa de putefacción Tenemos el cupcake de la mano Saliendo de la tierra Tenemos también su ojo Para todos los sapos Esto que bueno Se le puede desear a alguien Se le puede regalar esto Uno jefe ¿Qué gente podría decirte Que estás un poquito loca? Bueno Bueno salir así a las calles Creo que daría un poco de pánico Y bueno no me importa Que me critiquen tanto Pero eso sí Esto Disfrazarme en un lugar apropiado ¿Por qué a los jóvenes Les está gustando tanto El tema del zombie De los muertos vivientes? ¿Por qué? Porque atrae bastante Ver la caracterización La sangre Las heridas La noche Es la hora De estos jóvenes Quienes antes De regresar a sus casas Y volver a la rutina De todos los días Desean pues Asustar un poquito En la calle Pero antes Había que ponerse a tono Con esta aflamante Tribu urbana No me mires 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 Déjalo ya Hoy no me he puesto El maquillaje Y mi aspecto externo Es demasiado vulgar Para que te pueda buscar En panorama Una noche de terror En una ciudad Que se abre al mundo Válvulas de escape Cultural Como esta moda Ya no es raro Verse por estos lares Así que A cuidarse De estos zombies A la peruana Una breve pausa En el programa Y regresamos Con lo último De Panorama No se muevan 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 No se muevan